Buenas noches, qué bueno verle, qué bueno poder compartir con ustedes en esta noche. ¿Cómo está la temperatura? ¿Está bien? ¿Está calentito? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, qué lindo verte, Nico. Dios te bendiga. Qué bueno verte entre nosotros. Hoy quiero compartir con usted acerca de una actitud, una actitud espiritual que se despierta en nuestro corazón cuando conectamos con Dios. Dice la Biblia en Efesios que cuando uno vive sin Dios hay una parte de nosotros que no está activada, que está muerta. Hay una parte de nosotros que todavía no está despierta y que cuando conocemos a Dios y empezamos a hablar con Él y Él se hace real a nuestra vida, esa parte empieza a vivir y esa parte empieza a ser muy real en nosotros. Hasta el punto de que nosotros entendemos la forma de vivir, las cosas que vemos alrededor nuestro, desde esa relación con Dios. Por eso en momentos de tristeza como este, en el que podemos despedir a alguien muy querido como nuestro pastor Walter, podemos hacerlo con esperanza, porque entendemos que nuestro proceso de vida tiene como finalidad volver a encontrarnos con Dios. Tiene como finalidad volver a estar cara a cara con Él. Y por eso nuestra esperanza es que lleguemos a ese momento y entendemos la muerte no solo como la despedida, no solo como la distancia en la cual nos vamos a extrañar, sino que entendemos la muerte como libertad, en la cual la eternidad sembrada dentro nuestro, en la cual eso especial de parte de Dios que está construido en usted y en mí, es liberado y ya nunca más dolor, ya nunca más enfermedad, ya nunca más opresión. Y entender la vida de esta manera y poder decirlo con gozo, que no es lo mismo que alegría, gozo es la certeza de que las cosas van a ir bien a pesar de, poder decirlo con gozo es un acto de fe que comienza cuando Dios viene a su vida y a la mía. Ese acto de fe es muy importante porque es desde ese acto de fe que empezamos a hablar con Dios y de repente de ese hablar con Dios empezamos a definir cosas que queremos hacer, dirección que le queremos dar a nuestra vida. Y empezamos a soñar cosas y empezamos a caminar en dirección a esas cosas. Y no solo eso, sino que también empezamos a decir que hay ciertas cosas que son malas y hay otras que son buenas. Hay una moralidad, una forma de entender la vida, una forma de comprender lo que pasa alrededor nuestro que se despierta cuando usted empieza a hablar con Dios. Y hay cosas que hasta un determinado momento de su vida usted hacía, usted las movía con total libertad, que de repente empieza a sentir incomodidad. Y empieza a pensar y a decir, che, esto no termina de estar del todo bien. Y son cosas que son milagrosas porque si usted mira su forma de ser criado, si usted mira la forma en la que se comportó siempre su familia, de repente se da cuenta de que esto está naciendo adentro mío. Esto es algo que comenzó por mi relación con Dios. Eso que empieza usted a escuchar desde adentro y ya no tanto desde afuera por lo que habla el pastor o por lo que enseñan los líderes, es fe. Es la certeza, es la convicción de que hay un Dios presente en su vida que empieza a hablarle a usted de forma personal, que empieza a comunicarse con usted desde adentro hacia afuera y empieza a decirle, quiero esto para tu vida, quiero que vayas para allá, quiero que logres esto, quiero que te esfuerces en esta dirección, quiero que alcances esto, quiero que seas bendecido, que vivas bien, que alcances cosas grandes, que alcances cosas poderosas. Y esa vocecita interior es Dios participando de su vida. Hay muchos ejemplos en la Biblia que comienzan puntualmente con uno, Abraham. Antes de él, dice la Biblia que Enoch había caminado con Dios hasta que se fue con Dios, porque caminaba tan bien con Dios que Dios lo agarró y dijo, vení, seguí caminando conmigo, vamos para la eternidad juntos, ¿no? Después de él está Abraham, una persona que en una determinada ciudad siente dentro suyo una palabra directa de Dios que le dice, te voy a bendecir, te va a ir bien. Y le dice, anda a donde yo te voy a mostrar, porque en ese lugar que te voy a mostrar yo te voy a bendecir, va a ser una tierra tuya y vas a tener un montón de hijos. Tantos hijos como la arena en el mar. Abraham sintió eso adentro, pero claramente. Entonces agarró a su familia y empezó a caminar. Y empezó a tomar esa dirección. Y a medida que iba caminando con Dios, empezó a entenderlo mejor a Dios. Empezó a conocerlo mejor. Y empezó a entender de que cosas que al principio sentía como intuición, se terminaron transformando en palabras de Dios claras y concretas. que le decían, te voy a bendecir, no vayas por acá, no hagas esto, hace esto por este lado, hace esto de esta forma. Y a medida que Abraham fue conociendo a Dios, fue creciendo en esa relación con Dios. Hasta el punto que Dios cumplió su promesa. Y todo lo que Dios bendijo y construyó en la vida de Abraham, lo multiplicó en la vida de su hijo, Isaac. Isaac fue una persona que fue bendecida por la forma de ver la vida que tenía Abraham. Y hay muchas cosas que por ahí podemos decir y objetar a la vida de Abraham y de Isaac. Usted sabe que la Biblia tiene algo muy bueno, y es que los héroes que usted va a encontrar en la Biblia no son perfectos. Los héroes que usted va a encontrar en la Biblia tienen momentos de debilidad muy claros. Momentos de debilidad en los que expresan lo que había natural de ellos antes de encontrarse con Dios. Pero en medio de esas debilidades Dios lo sigue bendiciendo y lo sigue eligiendo. Y como Isaac vio a su papá Abraham caminar con Dios, él empezó a hacer lo mismo. Usted va a encontrar en su Biblia, en el capítulo 26 de Génesis, que es del que voy a hablar hoy, lo más probable es que no lo lea, pero usted tiene que saber que está ahí, en la Biblia, ¿está? No me estoy inventando la historia. Usted va a encontrar en su Biblia que esta persona Isaac, que era hijo de Abraham, vivió una crisis muy parecida a la de sus padres. Vivió una crisis de mucha hambre en la tierra. Una crisis que ya había pasado su papá. Y algo que repitió Isaac es que él fue guiando sus movimientos en función de lo que Dios le decía. Todo el mundo estaba escapándose a Egipto. Todo el mundo estaba yéndose a un lugar en donde había prosperidad, porque había un valle muy fértil, porque en ese valle fértil había comida. Y todos estaban escapándose en aquella dirección. Hasta que Abraham llega a un lugar y Dios le dice, quédate acá. Quédate acá porque yo acá te voy a bendecir. Y le repite Dios a Isaac, perdón, no a Abraham, se me va a mezclar bastante hoy, así que téngame paciencia, ¿está? Usted acuérdese del papá Abraham y el hijo Isaac. Estoy hablando del hijo, no del papá. ¿Bien? Le dice Dios, te voy a bendecir, pero acá, en este lugar, en este lugar en el que yo me conecto con vos, en el que yo te estoy hablando, voy a cumplir todas las promesas que le hice a tu papá. Isaac lo recibe y se establece en ese lugar. Mire, si usted tiene una relación con Dios, usted tiene que definir a dónde se va a establecer, usted tiene que definir su lugar de pertenencia, no por la realidad que lo rodea, no por lo que sienta en su corazón, no por lo que esté pasando en sus pensamientos o por el contexto que está alrededor suyo. Esta inflación que estamos viviendo, que muchos dicen que la única forma de salir de esa inflación es por Ezeiza, y que están anticipando un montón de cosas complicadas para nuestro país. La verdad es que es real. La verdad es que las generaciones anteriores a nosotros también la vivieron y la venimos repitiendo una y otra y otra y según decía Kike, que es más anciano que nosotros, esta realidad ya se repitió muchas veces atrás nuestro. Entonces, uno empieza a tomar estrategias de escaparse, de salir, de hacer, de guardar, de especular, de esto, lo otro, de la inflación. Mire, hermano, todo bien. Yo no le voy a decir que no a nada. De hecho, yo viví 11 años afuera de mi país. Así que no tengo problema en que usted tome esas decisiones. Lo único que le digo es que sus decisiones sean guiadas por Dios. Lo único que le digo es que el que tiene que definir dónde usted tiene que permanecer y establecerse es Dios. Y la promesa que Dios puso en su corazón. Porque cuando nosotros dejamos que Dios establezca nuestro corazón, nuestra forma de ver no tiene el signito peso o dólar. Nuestra forma de ver no tiene que ver con el clima. No tiene que ver con la realidad social que hay alrededor nuestro. Pero su forma de ver y la mía tienen que ver con un propósito que Dios sembró en su corazón. No deje que las emociones, no deje que los profetas de mentira empiecen a profetizar alrededor suyo y a hacerle sembrar miedo. No deje que su vida sea guiada por el medio. Usted tiene que poder ver la realidad que le rodea con sabiduría según Dios. Y obviamente usted va a tener que pelear esa realidad. Obviamente usted va a tener que esforzarse en esa realidad. Como vamos a ver a partir del versículo 12 de ese capítulo 26. Dice la Biblia que Isaac plantó, que Isaac tuvo ganado, que Isaac tuvo que esforzarse por ser bendecido. Y dice la Biblia que Isaac fue bendecido. En gran manera. Hasta el punto que los que estaban alrededor suyo se empezaron a poner celosos. ¿Sabe qué? Si usted camina conforme a la palabra de Dios, si usted camina conforme a la promesa que Dios puso en su corazón, usted va a ser bendecido. Usted va a ser prosperado. ¿Usted lo cree? ¿Qué es lo que define su bienestar o su malestar? ¿El dolor? ¿La escasez? ¿La enfermedad? Porque ¿sabe qué? Todas esas cosas nos rodean. Todas esas cosas están alrededor nuestro. Y son parte de nuestra vida cotidiana. Pero aún en medio de esas cosas nosotros vamos a ser bendecidos y prosperados. Porque lo que hay adentro nuestro queriendo expresarse es eternidad, hermano. Hay algo diferente en usted y en mí que tiene que poder soltarse, que tiene que poder liberarse a pesar del dolor, a pesar de lo que está pasando alrededor suyo. Por eso, si Dios le dio un lugar de pertenencia, establezcase. Si Dios hizo que esta sea su casa, haga de esta su casa un lugar de bendición. Y trabajemos todos juntos en pos de esa bendición. Si Dios lo estableció en un lugar de trabajo, en una familia, usted tiene que empezar a esforzarse por ese lugar. tiene que plantar, tiene que sembrar, esperando ser bendecido en ese lugar porque Dios lo va a hacer. ¿Amén? Este no es el mensaje. Ahí voy al mensaje. ¿Bien? Solo quería ponerlo en contexto. ¿Sabe qué más hizo esta persona? Hay un paréntesis que nos lo guardamos para otro día. Entre el versículo 6 y el versículo 12, usted va a encontrar una metida de pata a Isaac. Isaac mintió. Como había mentido su papá. Es la misma historia calcada. Y milagrosamente Dios lo saca de ese lugar. ¿Sabe qué? No es por usted. No es porque usted es el mejor siervo de Dios. No es porque usted es perfecto, no se deje llevar por el orgullo ni por el ego. Es porque Dios quiere bendecirlo y así se propuso. Es por gracia, hermano, y no nos podemos olvidar de eso. Y tenemos que estar sujetos a esa gracia y cuidar de no caernos de ella porque ahí va a estar la bendición que Dios tiene para nosotros. Hay algo más que hizo Isaac y ahí sí está el versículo 12. Eso que empezó a hacer Isaac es cavar pozos. Hay una actitud de Isaac que trajo mucha más bendición a su vida y ya tuvo que ver no con el contexto que lo rodeaba sino que tuvo que ver con algo que él empezó a hacer. Él empezó a abrir pozos que en otro momento había abierto su padre y que la gente mala se había encargado de tapar. ¿Sabe que en ese contexto de desierto, de un contexto muy árido, donde hay agua es donde se establecían las poblaciones? El agua en ese contexto es bendición porque con el agua usted puede regar, usted puede plantar, usted puede mantener los animales. Entonces, el que era el dueño del agua en ese contexto tenía todo el poder. ¿Bien? El papá de Isaac había abierto muchos pozos, pero los enemigos se encargaron de taparlo y Isaac lo que empezó a hacer en ese contexto es empezar a abrir pozos nuevos, empezar a recuperar cierta autonomía, cierta independencia y dice la Biblia que al abrir esos pozos Isaac fue bendecido, Isaac fue prosperado y dice la Biblia que empezó a crecer aún mucho más de lo que había crecido en la ciudad en la que se había establecido. ¿Saben qué hermanos? Yo entiendo de que además de ser fieles y permanecer en el lugar en el que Dios nos estableció y ser de bendición en ese lugar es un tiempo de abrir pozos nuevos. Es un tiempo en el que usted y yo tenemos que empezar a abrir nuestros ojos y entender dónde Dios está queriendo bendecirnos y ser nosotros mismos los generadores de esa bendición. Ser nosotros mismos los encargados de que en un contexto árido, difícil y complicado de repente empiece a brotar agua, de repente empiece a brotar bendición. ¿Y sabe qué es lo que usted tiene que hacer para abrir un pozo? Va a tener que agarrar una pala, una herramienta y esforzarse y empezar a buscar. Ahora, buscar con una intención clara de fe. Buscar con una intención clara que espera recompensa. Buscar con una intención clara en la que usted va a invertir esfuerzo, corazón, compromiso con la intención de que Dios lo bendiga en ese lugar. Empecemos a pensar en nuestras familias tan atacadas en tantas situaciones. Empecemos a pensar en nuestra salud, en una salud que está siendo desafiada constantemente por un montón de elementos que nos atacan. Algunos de ellos placenteros, como por ejemplo la comida. He aquí un servidor que se ha propuesto pelearse con eso tan bendito de parte de Dios. Y en eso estoy, hermano. Tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con aspectos de nuestra vida en los que queremos ser bendecidos, en los que queremos ser prosperados y necesitamos enfocarnos en ello y trabajar en pos de ello. Tal vez es su economía y se está dando cuenta de que lo que está generando hasta ahora es limitado, es concreto y necesita generar un ambiente nuevo. Tal vez es en sus relaciones y se da cuenta que está repitiendo un ciclo, una historia, una y otra y otra y otra vez y necesita cortarlo y empezar una forma nueva y distinta, diferente de relacionarse. Yo no sé en qué le está hablando Dios, pero sí sé que es tiempo de abrir pozos nuevos. Es tiempo de darse la oportunidad de que nuestra fe sea recompensada con bendición totalmente diferente de la que hemos generado hasta ahora. ¿En qué es lo que usted quiere invertir su esfuerzo? ¿En qué es lo que usted quiere invertir su energía en ese tiempo? Empieza a definirlo. ¿Dónde lo está guiando a Dios a invertir? Usted está sintiendo que hay áreas de su vida que necesitan cambiar, que necesitan alimentarse diferente. Tome un compromiso frente a esa área y esfuércese porque Dios va a bendecir y va a respaldar ese compromiso. ¿Usted lo cree así? La Biblia habla de distintas situaciones en las que gente se esforzó en construir pozos que terminaron siendo lugares de esclavitud. en la que gente se esforzó por construir algo nuevo y diferente pero que terminó atrapando aquellos que tenían sueños, aquellos que tenían profecía y terminó limitando su forma de vivir por haber caído en pozos equivocados. El hecho de soñar mejorar, el hecho de que usted se pueda proyectar una vida diferente sin tanta dependencia, sin tanta obligación, sin tanta obstrucción, tiene que ser algo que nazca en el corazón de Dios. No es una cuestión de capricho, no es un pensamiento positivo, cumbaya, vamos a salir todos de aquí, como en el que, ¿no? Todos juntitos, vamos juntos, no, no, es una palabra de fe que usted tiene que recibir. Es Dios diciéndole, hace un agujero ahí, acá, señor, si está todo seco, no, no, invertí ahí, no, señor, me parece que no, no, no lo voy a hacer. Otra cosa es que diga, usted especule con su mente y diga, seguro que esto va para allá, entonces voy a hacer un pozo acá porque seguro que me va a ir bien acá. Yo le estoy hablando de algo diferente, es construir conforme a la fe. A José, el príncipe de Egipto, el soñador, sus hermanos lo tomaron y lo tiraron a una cisterna vacía. En donde se suponía que iba a haber bendición, sus hermanos, hombres malos, tomaron a la persona que tenía un sueño de parte de Dios y lo encerraron. A Jeremías, profeta de Dios que decía, viene castigo para el pueblo, manéjense, se están portando mal, cuiden su santidad, Dios va a castigar al pueblo, se viene Babilonia, ya pasó a Siria, ahora va a venir Babilonia, prepárense. A ese Jeremías, profeta, que estaba hablando en nombre de Dios, lo tomaron y lo llevaron a una cisterna que en vez de tener agua tenía lodo, tenía barro. Y lo encerraron en esa cisterna y lo mantuvieron atrapado. Esta invitación a abrir pozos nuevos para tu vida tiene que ser conforme a la palabra de Dios, tiene que ser conforme al corazón de Dios. No dejes que tu ego, tu necesidad, tu capricho, te lleve a terminar en cisternas equivocadas. Si vas a construir algo nuevo que sea para glorificar el nombre de Dios, si vas a construir algo nuevo que sea para levantar su nombre y ese algo nuevo puede tener un montón de nombres, ya te dije, puede tener el nombre de relaciones, puede tener el nombre de sanidad, puede tener el nombre de economía prosperada, que Dios sea el que guíe tu forma de invertir en este tiempo. Dice la Biblia en Zacarías en el capítulo 9 que Dios va a agarrar a todos los que están atrapados en pozos secos y los va a liberar. Y dice la Biblia que esos liberados van a tener dentro suyo una prisión de esperanza, no van a poder dejar de pensar que sus corazones van a ser prosperados, no van a poder dejar de pensar de que sus vidas van a alcanzar lugares altos y grandes. ¿Estás dispuesto a vivir de esa manera? Hoy Dios quiere hacerse real en tu vida y sacarte de cualquier pozo en el que te estés sintiendo atrapado. Hoy Dios quiere hacerse real en tu vida y sacarte de cualquier pozo en el que vos hayas invertido esfuerzo, en el que vos hayas invertido energía y te encuentres estancado en ese lugar perdiendo la profecía, perdiendo el sueño que Dios puso en tu corazón. Eso que vos pensaste que nunca más iba a cumplir, eso que vos pensaste que iba a ser inalcanzable, eso que vos pensaste que listo, ya se pasó el tiempo, nos quedaremos remando aquí en el barro el resto de nuestra vida hasta que Diosito quiera y nos lleve con él. Todo esto que se pinchó en tu corazón hoy Dios está dispuesto a despertarlo, hoy Dios está dispuesto a activarlo en vos. ¿Crees en esta palabra? Dice la Biblia que la capacidad de Isaac de abrir pozos estaba con él. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo vio de que este muchacho podía abrir pozos lo empezaron a rodear y donde él abría un pozo venían los demás se peleaban y lo hichaban. Se pelearon y le decían ese agua es nuestra. ¿No? Y lo empezaban. Los filisteos no eran tan así tranquilitos, ¿está? Los filisteos eran unos nenes bastante interesantes. Entonces Isaac perdón no Isaías que era bastante inteligente el muchacho decía ah es suyo bueno me voy acá y se movía y abría un segundo pozo y cuando abría este segundo pozo volvían a venir los nenes este también es mío. Dice la Biblia que se volvió a mover tres veces. ¿Saben que había en Isaac la certeza la convicción que donde él cavaba iba a salir agua? ¿Saben qué? Una vez se puede tomarlo como temor ¿no? Como debilidad pucha este no se peleó no los confrontó si estaba Dios con él este es mi lugar que vení a sacarme si podés ¿no? A veces los que somos más sanguíneos nos salen un poquito ¿no? Pero les repito los filisteos no eran nenes tranquilos entonces tampoco es que uno se podía hacer el loco ¿no? y ponerse a pelear pero el muchacho se fue moviendo hay algo que vos tenés que reconocer que nace en vos y que está en vos y es la capacidad de generar pozos donde vos vayas que te envíe Dios donde vos te esfuerces donde vos inviertas de vos Dios va a hacer salir agua porque está en vos no dejes que el contexto te limite no dejes que el contexto te atrape no dejes que todo lo que está pasando alrededor corte tu capacidad de cavar y de generar cosas nuevas está en vos Dios lo puso en vos es un sueño que Dios está sembrando en vos despertá en vos la capacidad adaptativa no es acá bueno será acá no es acá será acá pero Dios me va a prosperar porque está en mí tenés que tener la capacidad de cambiar y de mover y de guiarte por principios que van a dar fruto te muevas donde te muevas porque está en vos está sembrado por Dios en vos y no solo en vos sino que va a afectar a todos los que están alrededor tuyo más de dos mil años después en un momento en el que había un maestro poderoso un maestro con autoridad un maestro con una enseñanza llena de poder que se llamaba Jesús lo vamos a encontrar en Juan en el capítulo 4 llegando a un lugar con mucho calor y cansancio y sentándose en un pozo hecho por Jacob abuelo Abraham papá Isaac hijo Jacob papá hizo pozos el hijo hizo pozos el nieto hizo pozos era una habilidad sembrada por Dios que fue más allá de las generaciones era una habilidad como la que nos hablaba mi padre hoy un legado algo que se transmite una antorcha que se pasa una capacidad de generar y de construir donde no hay que está en vos y que de vos puede ser de bendición a las naciones dice la Biblia que en ese pozo de Jacob Jesús suelta una palabra poderosísima dice hasta este momento hay gente que viene toma agua y se queda con sed pero yo les digo algo el que bebiere del agua que yo le voy a dar de su interior brotarán ríos de agua viva está en vos hermano está en vos no está en el contexto está en vos está sembrado en tu interior y es la presencia de Dios que empieza a hablar y te empieza a guiar y te empieza a decir por acá así esto recuperá los sueños cansados recuperá todo aquello que se te cayó en el camino las promesas caídas recuperá porque está en vos Dios te puede hablar Dios te puede ministrar y Dios te puede utilizar para sacar agua donde no lo hay a partir de este mes este mes de agosto empezamos un proceso que nosotros simbólicamente le pusimos el nombre de espigas es un proceso que tiene tres pasos concretos el primero buscar de Dios encontrarte con Dios y hacer que todo esto que te estoy diciendo se despierta dentro tuyo el segundo de estos procesos es el de empezar a escribir y a planificar y a ponerle nombre y decir yo voy a hacer un pozo acá este pozo se va a llamar de esta manera de este lugar va a salir agua lo vamos a utilizar para esto de esta forma con esta intención con esta característica y el tercer paso es el de hacer un pacto con Dios porque vos crees que Él te va a bendecir es un proceso un proceso que está claro en distintos hombres valientes de la Biblia pero que vos vas a tener que activarlo en tu vida nosotros le pusimos el nombre de espigas es un proceso que aprendimos y que ha sido de bendición para nosotros de bendición hasta el punto de que todos aquellos que lo venimos haciendo me gusta ser enfático y vos sabes que no soy muy de ser enfático pero sí en esto quiero ser enfático todos aquellos que lo hemos planificado y que lo hemos hecho con Dios lo hemos visto concreto y realizado en un montón de áreas de nuestra vida te hago una pregunta aquellos que han participado de las espigas han visto como Dios ha respondido esa planificación ese proyecto ese soñar con Él ese ¿podés levantar tu mano? somos testimonio de un Dios que se hace presente y siembra sueños adentro nuestro y esos sueños se cumplen se hacen realidad este proyecto que comenzamos lo podés hablar con tu líder del grupo el martes el martes él va a tener el material y va a estar recontra preparado para explicarte lo que significan las espigas ¿verdad? y si no le preguntan al pastor Ale no es esto es un proceso en el que te queremos invitar a participar ahora no te olvides de donde comienza ese proceso ese proceso comienza en Dios no es motivación no es coaching no es buena onda es Dios sembrando una promesa en vos que tiene características y que tiene orientaciones específicas ¿estás dispuesto a vivirlo de esta manera? bien yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y que empieces a escuchar lo que Dios te va a decir lo que Dios va a sembrar en tu corazón hoy Dios quiere despertar en vos la capacidad de crear pozos nuevos hoy Dios quiere recuperar en vos todo aquello que está dormido todo aquello que se quedó estancado y para vos va a tener un nombre concreto según tu forma de vivir y tu forma de ser tal vez va a tener el nombre de tu pareja tal vez va a tener el nombre de tu familia tal vez va a ser esa carrera que nunca que nunca pudiste empezar ese emprendimiento que intentaste una y otra vez tal vez va a tener que ver con el desafío de transformarte en una persona diferente y expresar tu carácter de otra manera hay cosas que Dios está despertando en vos de nuevo y Él está dispuesto hacerlo hacerlo lo escuchás porque es Él y vos lo sentís está firmando una forma diferente de ver y está soltando todo ese río interior que estaba tan atrapado ¿sabés qué? en el nombre de Jesús yo me levanto en contra de todo dique en el nombre de Jesús yo me levanto en contra de toda intención del enemigo que limitó tu capacidad de soñar y proyectarte todo ese dolor que te hizo desistir de seguir adelante todo ese dolor que limitó tu capacidad de poder planificar cosas nuevas yo en el nombre de Jesús declaro consuelo sobre ese dolor declaro el consuelo que te abraza declaro el consuelo que te sostiene y que afirma tu espíritu y desde este abrazo del Espíritu Santo sobre tu vida yo declaro de que se levanta en vos una nueva capacidad de planificar de soñar y de proyectarte yo declaro de que Dios suelta todo aquello que tiene guardado para vos frente al quebranto frente a la opresión yo en el nombre de Jesús me levanto y declaro que hay alivio Espíritu Santo de Dios empieza a ministrar sobre cada uno de mis hermanos una nueva forma de ver la vida una nueva forma de proyectarse en la que tú hables y ellos caben en la que tú y ellos se esfuercen con una dirección distinta Padre en el nombre de Jesús bendice a tus siervos con tu presencia bendice a tus siervos con tu Espíritu Santo que es el que marca la diferencia hermano yo yo creo que tenés que activar algo diferente en vos en este momento yo creo que hay una respuesta que vos tenés que darle a Dios que tiene que ver con esos sueños que tiene que ver con esos proyectos que estás pensando en tu vida y que estás empezando a planificar y a darles una dirección y creo que tenés que hacerlo claramente frente a Dios a medida que vayas teniendo en claro la convicción de ese proyecto y de ese sueño yo te voy a invitar que te puedas poner de pie y que puedas decir adiós Dios yo estoy acá dame la pala Dios yo estoy acá estoy dispuesto a acabar de nuevo Dios yo estoy acá y estoy dispuesto a construir en la dirección que tu presencia determina mi corazón extende tus manos y empezar a recibir lo que Dios va a darte porque de su presencia Él va a sembrar fuerza de su presencia Él va a sembrar promesas profecías sueños que están afirmados en Él y solamente en Él y Él va a empezar a darte todo aquello que necesitas para volver a acabar para volver a construir decirle Padre sigue conmigo Padre extiendo mis manos a Ti Tú eres el proveedor Tú eres la fuente de agua viva que fluye a través mío en el nombre de Jesús yo declaro que voy a ser prosperado en el nombre de Jesús yo me levanto en contra de todo desierto yo me levanto en contra de toda limitación y declaro que Tú abres delante mío un nuevo torrente de bendición Padre yo me sumerjo en esa bendición y bendigo a todos los que me rodean en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga celebrá lo que viene Amén